Oye Timmy, cuéntanos un poquito acerca de tu crisis adolescente. ¿Pasaste alguna crisis adolescente? Digo, siendo hijo de un pastor conocido, líder, teniendo carga en los hombros de seguir el manto. ¿Algún momento dijiste, no, esto no me gusta o no quiero o todo ha ido bien contigo? Híjole, yo veo a amigos, hijos de pastores, primos, que han enfrentado unas crisis terribles, man. Terribles, terribles en su adolescencia y en algunos casos muy lamentables. Y te puedo decir que a mí no me sucedió eso. No tuve eso. Y por mucho tiempo me pregunté, bueno, ¿por qué? ¿Por qué fue que no caí en el camino malo por mucho tiempo? Y viendo hacia atrás, he entendido por qué. Y, por ejemplo, yo en mi adolescencia jugaba básquetbol, pero para mí el básquetbol era una obsesión. Yo jugaba ocho horas al día. Fui campeón estatal múltiples años y todos esos años llegué a los Juegos Nacionales. Nunca logré ser campeón nacional porque en la final siempre nos tocaba contra Chihuahua y esos son como unos gigantes imposibles. Pero bueno, tú eres el único alto de tu equipo, yo creo. Yo era el único alto, imagínate. Llegábamos a la final, yo era el más alto de mi equipo contra Chihuahua y yo era más chaparrito que el más chaparrito de ellos. Entonces, nos ponían unos. Pero, por ejemplo, llegué a estar seleccionado en el equipo de México. Entonces, siempre fue una obsesión el básquetbol. Ahora, te platico esto porque mi papá, un hombre súper ocupado con muchas responsabilidades. Entonces, imagínate, él lleva el peso de estar al frente de más de 500 iglesias. Entonces, bueno, siempre con mil cosas en su vocación, en quién es él, ¿no? Estaba en todos mis juegos, men. ¡Órale! ¿Juegos así en un ranchito o en un estadio? Era el único papá que estaba en todos. Me acuerdo bien que un día llegué a la casa y mi papá estaba en una llamada y le dijeron, no, ¿sabes qué? Queremos que vengas a dar una conferencia muy importante a este congreso que no sé qué. Y ahora le lo estaban invitando a predicar a un congreso acá, muy acá. Y yo ese día justo nos habían dado el calendario para la final estatal. Entonces, ya platicando ahí, nos dijo, ah, no, pues voy a ir a predicar a este congreso súper famoso, bla, 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 tal día. Y vi la fecha y dije, es el mismo día que yo juego. Pero entendí. O sea, yo ya estaba grande. Yo ya estaba en la preparatoria. Era mi último año en la prepa y dije, es importante para él también ir a este congreso. Entonces, ha ido a tantos juegos que si no va a este, no pasa nada. ¿Pero lo dijiste o lo pensaste? Eso me causó curiosidad. No, lo pensé. Ok, ok. Lo pensé. Pero él también como que dio a entender, pues no voy a poder ir, ¿no? Entonces, llegó el día del juego y yo estaba, estábamos calentando. Habíamos estado en una concentración separada. No había visto a mi familia por tres días. Estábamos entrenando. Y yo estaba así súper enfocado, ¿no? Porque quería ganar esa final estatal. Era mi última oportunidad. Ya había ganado en el pasado, pero este era mi último año en la prepa. Entonces, quería salir campeón, ¿no? Estaba súper concentrado y todo. Y estábamos calentando, bla, bla, bla. Y de repente veo que entra a las gradas mi papá. Yo así de, o sea, para mí fue, en realidad soy más importante para él que cualquier otra cosa. Bueno, ese día jugué con todo. Terminé expulsado de tantos fouls que me dieron, ¿no? Perdimos rotundamente. Pero la lección que yo me llevé fue, soy más importante que cualquier cosa para mi papá. Entonces, el siempre tener a mi papá, el siempre saber que él está ahí, el siempre saber que para él el ministerio es importante, pero jamás va a ser más importante que su familia. Jamás, jamás. Entonces, eso a mí me dio mucha seguridad y confianza en contarle todo lo que está pasando en mi vida, ¿no? Por ejemplo, mi papá fue quien me habló de la masturbación antes que mis amigos. Así te la pongo. Entonces, yo he platicado con muchísima gente que, o sea, aprendes cosas en la vida por tus amigos, por las conversaciones. Mi papá se adelantó a todo. Por ejemplo, un día íbamos en la calle y había un borracho ahí tirado, vomitado, una escena deplorable. Y hasta el día de hoy, mi papá nunca me ha dicho no tomes alcohol, nunca me lo ha prohibido. Pero me acuerdo ese día, íbamos caminando y me dice, mira ese señor. Y yo así de seguro que quieres que lo vea así, mira. Me dice, ¿qué le pasó? Le digo, está borracho. Pues mira, si quieres el alcohol en tu vida, a esos niveles, eso te va a pasar. No, pues dices, no, gracias, ¿no? Muchas cosas así fueron las que a mí me ayudaron a no tener una crisis en ese sentido, ¿no? Entonces, siempre, siempre creyó en mí, siempre me apoyó, siempre, 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 siempre. Entonces, tanto en las cosas fuera del ministerio, como el básquetbol, como en las cosas dentro del ministerio. Siempre, siempre ha creído en mí de una manera impresionante.